El tiempo no olvidó, aún están presentes, aún siguen latentes tus recuerdos, mi corazón va a ser imposible, sacarte de mi ser, llevo grabados tus deseos en mi piel y en cada parte niña tiene el silencio más profundo, escucho su voz y es que no puedo sacarte de mi mente está tratada sin saber a mi suerte y es que mi sueño está siempre presente por más que quiera escapar, por más que quiera olvidar, no consigo ay amor, cariño a todo por tenerte hoy, junto a mi, olvidar el pasado que no se paró de aquellas cosas que vivimos hoy yo, de aquella flor, de aquel beso ante el adiós son viejos momentos, que son viejos momentos, que son viejos momentos, que aún me mueren sin una razón, ha sido imposible, sacarte de mi ser, llevo grabados tus deseos en mi piel y en cada parte niña tiene el silencio más profundo, escucho tu voz y es que no puedo sacarte de mi mente estás tratada sin saber a mi suerte y es que mi sueño está siempre presente por más que quiera escapar, por más que quiera olvidar, por más que quiera olvidar por más que quiera olvidar, por más que quiera olvidar, no lo consigo y es que no puedo sacarte de mi mente estás tratada sin saber a mi suerte y es que mi sueño está siempre presente por más que quiera escapar, por más que quiera olvidar, no lo consigo ay amor, traía todo por tenerte hoy, junto a mi, olvidar el pasado que no se paró es que no puedo sacarte de mi mente he cometido un error contigo en la puerta yendo a ti